Emanuel es un bebé de seis meses que permanece hace más de tres en una unidad de cuidados intensivos. Su pequeño corazón late débilmente al punto que los médicos han determinado la necesidad de hacer un trasplante de corazón urgente para salvar su vida. Por esta razón, hoy su familia aclama por una oportunidad de vivir para su pequeño Emanuel. La situación de Emanuel es que necesitamos urgentemente un trasplante de corazón. El niño presenta una cardiopatía dilatada y el corazoncito es muy grande. Entonces los médicos nos dicen que el niño necesita ese trasplante porque el corazoncito ya no le da. Es muy débil el corazón para el bebé. Una miocardiopatía dilatada no permite su normal evolución y ante esto la solución sería un nuevo corazón. Esta familia comprende que salvar a Emanuel es saber que una pequeña vida más se apaga, pero a este hecho lamentablemente se aferran. El niño tuvo aproximadamente entre dos o tres meses hospitalizado, le dieron de alta, pero el niño nuevamente recayó, nuevamente lo ingresaron a Bucaramanga. En estos momentos ya el niño tiene tres meses también de estar allá y pues la verdad es que el niño ha decaído, ha decaído y esa es la situación del niño, el trasplante de corazón. Además de la esperanza que conservan, esta familia pide ayuda y solidaridad de los barranqueños. Las personas que Dios les dé ese corazón de proveer para Jenny y Vanessa, que es la mamá del niño que está en Bucaramanga, claro que sí. Los que quieran ofrendar pañales, cremas, pañitos, lo que Dios le ponga en el corazón a las personas de verdad sería de mucha bendición para ella, puesto que nosotros a ella tuvimos que conseguirle una habitación, le estamos pagando la habitación, la alimentación de ella, los transportes. La verdad que todo es un gasto grande que tenemos con Vanessa y Emanuel allá en Bucaramanga. El pequeño Emanuel permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga a esperas de un donante de corazón. Mientras tanto, esperan apoyo para su permanencia en dicha clínica.